Ahoja.info Podríamos decir que incluso es cutre para los tiempos modernos, pero me alegro anunciaros de que se va a construir próximamente una extracción multimodal europea a tono con la potencia económica de Navarra en la zona de Chabacol. ¡Fuera, fuera, 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 fu del recorrido entre Alsaso y Tudela, por un lado de la mentira, la estafa, el timo que supone la construcción del tren de alta velocidad con la excusa de que quieren quitar el bucle ferroviario y gastarse un montón de millonadas para beneficio de las constructoras, sobre todo de las empresas constructoras y también alguno que pondrá la mano, que se cogerá un soborno, un cohecho, lo que sea. Y para prestigio, entre comillas, claro, de los grandes defensores del tren de alta velocidad como medida estratégica. Y por otro lado, que hemos venido también, aparte de denunciar eso, a apoyar la defensa del tren convencional. El tren convencional es el tren que hasta ahora hemos tenido siempre, el que en el recorrido entre Alsaso y Tudela tenía 37 estaciones de apeaderos y ahora solo tiene 13. Eso es una vergüenza, ¿no? ¿Por qué? Porque está abandonado. Esta estación hace 35 años no ha tenido ni una inversión. Lo que pedimos es que se amplíen las vías, a dos, en toda la línea, y que además se establezca un tercer raíl para que se pueda funcionar con ancho europeo. Y además queremos que sea para pasajeros y para mercancías. Y luego lo que sí queremos es que aquí exista una transparencia entre aquel barrio que veis allí, que es el barrio de Bustinchuri, y el barrio de San Jorge. De tal manera que se pueda hacer un paso intermedio en la estación para que haya más, digamos, filtrabilidad entre unos barrios y otros. Que haya más filtrabilidad y que exista una intermodalidad a la hora de transportarse, de los desplazamientos, que es la accesibilidad y la disposición de medios de transporte, que en este momento los tenemos. Porque aquí, por ejemplo, tenemos varias villavesas o varios autobuses del transporte urbano-cobarcal que paran, ¿no? Pero se podían incluso mejorar, aumentar. ¡Gracias!